Música Faltan 4 minutos para que suene el cifre del primer turno. Entonces, todo el turno debe estar situado en su taller para desde allí empezar las visitas. Entonces, os rogamos, como dije ayer, la máxima colaboración en los cambios de turno y está todo listo. Mucho ánimo y que todo vaya de maravilla. Buenos días. Nosotros somos Alejandro Barrio de García y vamos a proceder a presentar lo que es un corral de comedia. ¿Cómo sabéis qué es un corral de comedia? Bueno, en los siglos XVI y XVII se llamó corral de comedia al modelo de teatro público instalado al descubierto en los patios y corrales de las grandes ciudades españolas. Y después en la América Hispana. Fueron el marco de la patria del siglo de oro con autores como López de Vega, Gilson de Morines y Alguerón de la Barca. De estas instalaciones pudieron disfrutar los reyes, los nobles y los campesinos. Su denominación se debe al espacio banco ocupado y a que todas las obras teatrales profanas eran llamadas comedias, aunque acumulase los tres géneros, la comedia, la tragedia y el drama. Bueno, un espacio de corral de comedia se puede describir muy fácilmente. En primer lugar, está el tablado para albergar el escenario después del primer espacio, luego en cuyos lados se instalaban gradas de galerías, con aposentos reservados para la nobleza, para los otros personajes y los monarcas. Frente al escenario estaba separado por dos niveles. El nivel superior, denominado la tertulia, era donde las mujeres se solían sentar abajo. Y además para parcos alojeros, donde se servía una bebida típica, que era agua con miel y especias. Y debajo de la curia municipal se hallaba la cazuela. En el patio hay un pozo, que está ahí, donde está actuada la bebida que os acabo de nombrar. Los hombres veían el espectáculo de pie a la aire libre y en el patio. Al final los jueves se reunían los primeros de los buques de la fecha de arriba. El escenario de la entrada, la de Ares, podía estar protegida por un toro. Una de las nuevas instalaciones que hubo en esa época fue un patio donde se tapaba de la iluminación y el sol y del frío. Por lo que veis ahora, es el tono humano y el canario. El tono humano es cualquier composición musical en lengua romance de carácter profano del siglo XVI. Y de temática religiosa y el canario con una danza cortesana y teatral española para pareja mixta. Muy popular entre los siglos XVI y XVII. Se denomina así porque lo trajeron los canarios a la península. Es muy fuerte, cura la melancolía. Qué bien suenan veloces las lástimas del llanto. Si unís unas con cláusulas del canto, hurtándose las voces a imitación del alba y de la aurora. Cántala una lo que la otra llora. Qué dulcemente suena en la memoria mía, puesta en sonora música la pena, puesta en fúnebre metro la alegría. Mire que hay muchos sentidos. Entraré por los oídos con que decían esos ojos. Cántala una lo que la otra llora. 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 Mis padres son la cita y el salterio. El clavicor que el alba fueron mi abuela y mi abuelo. Mis días las chirimías, propia música del viento. Mis primas las cornetas, peligroso parentesto. Mis hermanitos menores son sonajas y panderos. Y pues ya panderos dije, ved si son altos mis dedos. En fin, soy el regocijo. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!